Quiero presentarte un tema muy importante, muchachos, justamente llamada estequiometría. Así postules a donde postules, tú sabes muy bien que toda la vida viene en el examen de emisión. Postules a la UNE, San Marco, donde sea, muchachos, toda la vida viene esta pregunta, este tipo de problemas en el examen de emisión. El tema se llama estequiometría y me das a la razón. Por eso, por favor, escucha que es un tema muy completo. Una pregunta, jóvenes, que te va a desarrollar muchas cosas e importancia para ello. Míralo, por favor, mira. Primero, cuando tienes una ecuación química tienes que balancearlo. Pero no se puede balancear al toque, ¿sí o no, chicos? Hay que balancearlo por redox, ¿sí o no, jóvenes? Tienes que balancearlo por redox. No queda otra cosa, muchachos, dices, a ver. Rápidamente ella la carga, ¿lo sabes? El hidrógeno que está acá vale menos 2 por 3, menos 6. Él vale más 1. Él tiene que ser más 5, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien o no? El hidrógeno que no vale más 1 sería más 2, ¿sí o no, chicos? Pero a ella, colócale menos 2, ¿sí o no, chicos? El oxígeno que está acá vale menos 2. Colócale más 2 acá y ella está solita a 0, ¿sí o no, jóvenes? De inmediato marca, los que están cambiando, mira, dice, a ver. Ella vale más 2. Ella vale menos 2. Réstalo para balancearlo. Ella sería más 3 electrones. Ella sería menos 2. ¿Está bien? A ver, multiplícale, a ver. Ella sería por 2, ella sería por 3. Balanceale. 2 por acá, 2 por acá. 3 por acá, 3 por acá y 4 por acá. Y ataca, le dices, a ver. A ver, determina el volumen del vapor de agua. Ella, no sé, no sé cuánto vale. ¿Correcto, sí? Si reacciona, escúchame bien. 315 gramos de HNO3 con 170 gramos de H2S. Ya está, ¿está bien o no? Muy bien. Me dice, a ver. Con rendimiento del 80%. Primero, para yo poder hallar el volumen de ella, primero le voy a hallar mi número de moles. ¿Por qué me dijo a condiciones normales? Acá está. Condiciones normales. ¿Está bien? Míralo bien, escúchame. Proporcionalo. Mása en el lugar de ella, 63. Mása en el lugar de ella, 34. Puedes colocar acá 2 por 63. Puedes colocar acá 3 por 34. Si no, chicos. Ya está, ¿está bien o no? Míralo, escúchame bien. Este cociente que está acá, jóvenes, vale 5. ¿Está bien? Este cociente que está acá también vale 5. 5.000, 2,5. 5.000, 1,3. Busca ese reactivo limitante. Él se llama reactivo en exceso porque mayor cociente, él se llama reactivo limitante, ¿sí o no, muchachos? Todos los cálculos se hacen con reactivo limitante. Escúchame bien. Desde fuera acá, a ver. El número de monedas de ella será 4. Ya está. ¿Cuánto sería en total? A ver. Sería por acá. 4 por 5 sería 20 tercios. N vale 20 tercios, ¿sí o no, muchachos? Ya está. Se acabó, mire. Escúchame bien. Cociente normales. V sobre N va a ser igual a 22,4, ¿sí o no? Pero, pero, ¿N vale cuánto? N sería 20 tercios, ¿sí o no, chicos? Por 22,4. ¿Sí o no, muchachos? Nada más. ¿Está bien o no? Ahora, como tengo un rendimiento 80%, sáquenle el 80%, nada más. El volumen va a ser igual a 0,8 por 20 tercios. ¿Sí o no, jóvenes? Por 22,4. ¿Sí o no, muchachos? ¿Está bien? O pero ahí, jóvenes, sería 140 más o menos. ¿Sería cuánto? Más o menos 28, más o menos, jóvenes. Vamos a ver. ¿Está bien? Sería 6, acá 6 por 8, 48, 4, más o menos, 89,6 litros aproximadamente, muchachos. De esa manera sería. Recuerda, es un problema completo, míralo. Es un problema netamente completo, recuérdalo. Tiene de todo acá. Rendimiento, tiene exceso, ¿correcto, sí? No te vayas a olvidar. Esos jóvenes vienen en todo examen de misión, recuérdalo. No te vayas a olvidar.